Ok, es el maniaco, Slim Jones, 2014, Seismal Records Ok, pues te prometo que yo te voy a ser fiel hasta el último de mis días Tú sabes que onda conmigo, ok Locos enamorados, nos quieren separados Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Locos enamorados, nos quieren separados Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Recuerdas aquel momento, el primer día que nos miramos Yo andaba pa' Checo y después nos saludamos Te prometo, Ramos, peluche, chocolates Dice mi corazón que mucho tú le lates Hablan disparates, babusadas tus amigas Dicen que me drogo, que me toncho, ya no es privas Que les hablo a las morrillas, son puras envidias Yo andaba en el barrio freestyleándome unas rimas Conmigo caminas a Tedawit de princesa Que me vean bien malandro, de pieza a cabeza La que por mi reza, mi mente piensa Y cuando jugamos, conmigo se trenza Yo soy feliz escribiendo cartas con lápiz Te invito al paraíso, tengo dos boletos gratis Eres como las Barbies, toda una muñeca Todo es bello contigo aunque a mi me de la seca Locos enamorados, nos quieren separado Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Locos enamorados, nos quieren separado Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Claro que lo recuerdo, de pronto te me acercaste Con los ojos flacosos, fue así que me saludaste De no saber quién eras, de repente me asustaste Al irte conociendo, tú mismo me enamoraste Somos muy diferentes pero eso no me importa Eso no nos impide hacer una pareja loca Tú y yo nos amamos y el mundo abra la boca Un amor prohibido más emoción me provoca Mis padres no lo aceptan, dicen que somos distintos Que tú eres cholo y te juntas con drogadictos Pero lo que no saben que al amor somos adictos Si el amor es prohibido pues cometimos delitos Y violaré las reglas siempre y cuando sea contigo Si pagaré los hechos quiero que seas mi castigo Mi amante, mi confidente, mi mejor amigo Mi mayor deseo es que siempre estés conmigo Locos enamorados, nos quieren separado Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Locos enamorados, nos quieren separado Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Locos enamorados, nos quieren separado Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Locos enamorados, nos quieren separado Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Recuerda hace aquel momento, el primer día que nos miramos Yo andaba pa' Checo y después nos saludamos Te prometo, Ramos, peluche y chocolates Dice mi corazón que mucho tú le lates Hablan disparates, babusadas tus amigas Dicen que me drogo, que me toncho, ya no es privas Que les hablo a las morrillas, son puras envidias Yo andaba en el barrio freestaleándome unas rimas Conmigo caminas, te da guita princesa Que me vean bien malandro, de pieza a cabeza La que por mi reza, mi mente piensa Y cuando jugamos, conmigo se trenza Yo soy feliz escribiendo cartas con lápiz Te invito al París, yo tengo dos boletos gratis Eres como las Barbies, toda una muñeca Todo es bello contigo, aunque a mi me de la seca Locos enamorados, nos quieren separado Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Locos enamorados, nos quieren separado Pero no lo escuchamos, nosotros nos amamos Claro que lo recuerdo, de pronto te me acercaste Con los ojos placosos, fue así que me saludaste De no saber quién eras, de repente me asustaste Al irte conociendo, tú mismo me enamoraste Somos muy diferentes, pero eso no me importa Eso no nos impide hacer una pareja loca Tú y yo nos amamos y que el mundo abra la boca Un amor prohibido, más emoción me provoca Mis padres no lo aceptan, dicen que somos distintos Que tú eres cholo y te juntas con drogadictos Pero los que no saben que al amor somos adictos Si el amor es prohibido, pues cometimos delitos Y violaré las reglas